En su primera sesión ordinaria de Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, la Vocalía del Registro Federal de Electores dio a conocer que del 1 de septiembre de 2014 al 15 de enero de 2015, el INE atendió un aproximado de 76.989 ciudadanos que acudieron a los 23 módulos de atención ciudadana a solicitar algún trámite relacionado con su credencial para votar con fotografía. La Vocalía precisó que 20.000 trámites correspondieron a ciudadanos que solicitaron su inscripción por primera vez, el padrón electoral comprendiendo un 50% a jóvenes que recién cumplieron los 18 años o que incluso los cumplirían hasta el 7 de junio del próximo. 25.196 ciudadanos realizaron su cambio de domicilio y ahora sí cuentan con una credencial que corresponde a la vivienda que habitan. 18.956 ciudadanos acudieron a reponer la credencial que les había sido extraviada o robada, además de aquellas credenciales deterioradas que el ciudadano recibió a reponer. 7.132 ciudadanos cuya credencial tenía un dato incorrecto en el apartado de domicilio, realizaron la corrección para tener la coincidencia con su vivienda. Entre otras cosas, se dio el informe sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General, así como el proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas, por el que se modifica la creación e integración de las comisiones del Consejo Local, aprobado mediante un acuerdo. México Explorer. Chau, chau. Especialmente. La experiencia. Perhumanes Agustin